buenas tardes estamos aquí en california 2 de la tarde aquí en la costa oeste de eeuu un día muy lindo dana entraste rapidísimo estabas ahí diego hernández bienvenido y saludos a todos roche tenis muchas gracias tenis peruano muchas gracias viva perú mi país donde he tenido tantos años de trabajo tuve en total más o menos 10 años en perú ocho años y medio seis meses nueve años en total nueve años en perú en tres diferentes períodos así que es mi segunda casa voy a recibir a dana y gracias por ingresar a nuestro vivo hoy es el día de los jugadores tenemos dos julia hola cómo estás desde méxico de chile club de tenis villalegre gracias ustedes saben les cuento antes de entrar con nuestra invitada de que fui duramente criticado por una persona en facebook que dijo que yo me la paso saludando gracias muy lindo gracias franco y que se burló de mí entonces yo no lo conozco es un señor de argentina que tiene el derecho de que no le gusten mis vivos pero bueno yo saludo a la gente no me la paso todo el día saludando pero me gusta saludar es educación y lo voy a seguir haciendo y como dije siempre si no les gusta chicos no lo miren no hay problema no hay que no estamos obligados a vernos y gracias a todos los que nos siguen y también me gusta responder las preguntas que ustedes hacen gracias franco sí me sorprendió la crítica porque fue a ver que no les guste lo que hago está bárbaro pero que me critique que saludo wow eso me pareció medio raro en fin pero cada uno tiene sus rollos vamos a recibir a nuestra invitada vamos a ver este a ver si dana está en línea dana cómo estás hola daniel qué tal bien bien un gusto de tenerte qué bonito lo que tienes detrás gracias es un cuadro verdad pero sí un cuadro muy bonito muy bonito gracias por tu tiempo para mí es muy importante que estés acá porque yo he entrevistado jugadores gracias chicos sí sí no les comentaba sabés que les comentaba recién que un señor me criticó duramente en facebook porque saludo así sí sí lo escuché justo digo digo pero está mal saludar tú cuántos años tienes 16 17 perfecto y que camila que acaba de entrar que tuvimos un hermoso vivo va a estar en youtube estas entrevistas van a estar en youtube en mi canal de youtube y las van a ver en todo el mundo así que va a ser muy lindo porque inclusive después la pueden mostrar a sus sponsors a los te parece mal que yo salude a la gente no sé creo que es por educación que todos saludamos pues claro no no está mal cuando interrumpo eso sí yo mismo me critico no interrumpas daniel deja hablar a tu invitado a veces me pasa pero saludar bueno en fin cuéntame dónde estás ahora estoy en arequipa en mi casa y pues siguiendo la cuarentena aquí ahí vamos tres meses casi es poco más de tres meses perdón eres de arequipa no soy nací en piura en el norte pero vivo casi toda mi vida acá en arequipa que linda te veo muy mucha muy presencia de empresaria no sé puede ser camila alonso garcía lo conoces alonso creo que sí como creo que sí alonso es famoso fue mi alumno era del regata estuviste alguna vez en el club regatas sí he ido pero algunas hace tiempo que no hoy bueno estás contenta de estar acá yo estoy muy contento sí yo también gracias por por la invitación es un placer y para mí es tan importante como dinara safina que fue número uno del mundo saludos de holanda chile todos lados los saludos a todos que entraron gracias pues si no se van a enojar si saludo mucho a ver ahí me están esperando papá papá a ver con quién estás y siempre lo disfruto y a qué edad hola a todos y a qué edad empezaste cuando fue qué recuerdo más que preguntarte la edad porque eso es medio aburrido siempre te a qué edad empezaste cuatro años cuál es tu primer recuerdo de las clases de tenis cuando empezaste tus primeros recuerdos sí yo de las primeras la verdad que no me acuerdo mucho de mis primeras clases no pero sí me acuerdo cuando me enseñaban el swing volley que me acuerdo que lo capté rapidísimo y me gustaba bastante o sea sí me acuerdo en unas canchas así al fondo fondo del club cuando era bien chiquita pero sí lo capté bien rápido de acuerdo y dónde qué club en el yanaguara en masnopata o sea no es donde entrena ahora es otro club que queda bastante cerca pero es un club o sea solo tienen canchas y pues ahí entrenaba antes ahí empecé a jugar y es un bonito club tiene su confitería tiene sus vestuarios es un club bastante pequeño no sé si decirle club tampoco porque era como que las canchas y cafetería no más pero sí era bien tranquilo sí era un lugar bastante tranquilo ahí entró Romina también hola Romina mañana te vamos a entrevistar ¿ustedes son amigas? sí hemos ido bastantes giras juntas o sea con la ITF en 14-16 bueno te voy a poner contra la pared hola Arturo un gran abrazo para ti un gran periodista y coach chileno que hace recién un vivo hablaba él hermoso espectacular si hago un triangular entre tú Romina y Camila ¿quién gana? y bueno y está Dayane ¿cómo es? Dayane las cuatro un round robin ¿quién gana? vamos no yo creo que sería bastante duro y pues hace tiempo tampoco que juego con ellas entonces pues yo creo que todo se definiría dentro de la cancha no estaría segura porque sí sería bastante duro muy bien nada te puse en una posición incómoda pero qué lindo que tengan buena relación ¿no? y las chicas más grandes ¿quiénes son las de no sé de 18 ustedes son de 16 ¿no? estoy de 18 ah sí está Anastasia Dominique que son las que más conozco pero sí o sea me llevo bien con ellas también y las he visto un par de veces pero ahora están creo que en Estados Unidos y en la universidad entonces no o sea no las he visto hace tiempo tampoco ¿y ustedes ellas por ejemplo las invitan a jugar a ustedes si vamos a entrenar has entrenado con ellas? o sea para la Fed Cup sí he entrenado con ellas pero de ahí ellas viven en Lima entonces tampoco es que coincidamos para los entrenamientos porque pues yo entreno acá en Arequipa y por eso o sea es como que tampoco se puede mucho y tú en Arequipa tienes con quien entrenar digamos no me refiero a entrenador está tu entrenador ahí ¿verdad? sí o sea sí sí pero ¿tienes niñas o jugadores fuertes que te exijan un grupo grande variado en Arequipa? sí hay jugadores aquí yo también entreno con mi hermano que es menor que yo pero sí también está compitiendo en cosas todavía y sí hay como que jugadores así cosas con las que puedo entrenar porque pasa en algunos países por ejemplo en Argentina mi país aunque yo vivo en Estados Unidos de que muchos se tienen que ir a Buenos Aires porque no tienen en el interior son del interior del país y no tienen muchos chicos para jugar y para progresar al peruano ¿le pasa eso también? Dana ¿tiene que irse a Lima a entrenar o no? o sea yo creo que la mayoría sí vive en Lima pero creo que acá en provincia igual como que sí hay jugadores como para entrenar o sea sí sí se tiene entonces o sea yo no lo o sea sí como que la mayoría está en Lima pero pues me gusta entrenar aquí y sí tengo con quien entrenar ¿y te gusta viajar mucho? sí la verdad que sí me gusta viajar y competir en los torneos sí lo disfruto bastante porque aparte de estar en competencia los partidos o sea también como que me encuentro con amigas de otros países entonces como que sí lo disfruto bastante ¿qué ciudad de Sudamérica te agrada? obviamente Lima es hermosa yo viví muchos años no te lo digo para quedarme contigo y volvería volvería a Perú y creo a lo mejor regreso algún día a vivir a ya me retiro allá en Lima pongo mi academia en Lima pero dime ¿qué ciudad te agrada te gusta de Sudamérica? me gusta bastante Cali y porque es bien bonito o sea tiene bastantes zonas verdes los clubes el club donde se juega es bastante bonito y Brasil las ciudades de Brasil también me gustan bastante Dani ¿eres obsesiva por el tenis apasionada o te gusta mucho nada más? no sí me considero apasionada porque yo centro casi todavía en el tenis y sí me gusta estar dentro de las canchas o sea soy una persona muy activa entonces sí me gusta entrenar y competir bastante ¿en qué momento eres más feliz? ¿en qué momento del tenis? ¿qué momento del tenis te hace más feliz que a ti ¿no? en general el competir creo estar en un partido jugando sí lo disfruto bastante ¿y algo que te aburre o te aburra perdón o no te guste? a veces algunos entrenamientos pero pues sí sé que es para mejorar pero hay días en los que pues algunos o sea me despierto cansada o entonces pero igual sé que es para mejorar y todo le pregunté a Dinara Safina la chica rusa que fue número uno del mundo no sé si viste la entrevista si no la viste mírala porque vas a aprender mucho de una campeona ¿qué le aburría? ¿cuál ejercicio le aburría más? y dijo la devolución de sake a ti ¿cuál te aburre más? perdón lo tienes que hacer pero te aburre creo que la movilidad un poco las ejercicios de movilidad no me gustan mucho pero o sea sí me ayuda bastante a mejorar dentro de la cancha o sea una y una cuando te hacen canastas sí bueno ¿y cuál ¿y cuál te gusta? ¿te encanta? los swing volley me gustan bastante ahí pregunta perdón el swing volley Alberto que es un gran seguidor un señor encantador de Argentina muy respetuoso ¿qué edad tienes? la pregunta él entró recién al vivo sí cumplí 17 este año muy bien ¿te gusta ver tenis por televisión? sí bastante justo ahora estaba viendo las repeticiones que estaba andando Roland Garros y casi no me perdí ninguna estaba viendo así todos los días ¿y qué miras? ¿qué te gusta observarte? ¿qué te atrapa? ahora con lo que estaba viendo de los torneos me gusta ver la diferencia de o sea de los de los Roland Garros más antiguos con los modernos y justo también como que quería ver o sea los Roland Garros antes de que Nadal empezara a ganarlos para ver qué jugadores habían o sea habían estado jugando las finales y todo eso o sea eso me interesó bastante muy bien ahí preguntan porque me gusta conectar a la gente por respeto ¿cómo manejas los momentos que no te va bien en un partido? digamos cuando estás jugando mal un mal día ¿cómo es tu actitud? creo que muchas veces no he reaccionado bien pero lo he estado practicando bastante y ahora sí podría decir que respirando tratando de respirar y concentrarme en el siguiente punto es lo que más hacía y creo que sí me ha estado funcionando bastante ok eso es mental es físico también yo te pregunto también ahora como entrenador ¿qué haces tácticamente? ¿cuál es tu cómo buscas hay un gran psicólogo que se llama Pablo Pécaro que dice los jugadores se desorganizan cuando se enojan o están mal ¿tú cómo te organizas tácticamente para poder reenfocarte en el partido? yo creo que antes de cada partido siempre hablando con mi entrenador como que siempre tenemos un plan inicial entonces yo creo que cuando llevo esos momentos difíciles donde sí siento que empiezo como que a desordenarme o hacer tratar de hacer muchas cosas como que trato de volverme a ese plan inicial entonces creo que es como que lo más simple y ahí como que trato de ir ganando confianza nuevamente para volverme a meter en el partido muy bien vuelvo a Safina porque es una campeona dijo que ella juega todo cruzado cuando jugaba todo cruzado y fuerte al medio también si mi entrenador también me dice eso perdón si siempre me dice que cuando no tenga mucha confianza que trate de buscar los cruzados porque son como o sea hay más ángulo y más espacio y menos margen de error entonces o al centro también porque es o sea hay pocas probabilidades de equivocarse también ahí ¿cuál es el tiro que cierra los ojos y lo metes Ana? que tienes una confianza impresionante ¿cuál es? el back paralelo a la línea sí me gusta bastante y creo que me sale bien bastante bien ¿lo buscas? sí ¿y si te juegan mucho por la derecha ¿cómo haces para que te jueguen al revés? con una derecha ¿estás jugando con una chica derecha derecha a derecha rally? yo creo que depende de la situación pero sí con una derecha trato como que de buscar ángulos y sí me ha ayudado o sea sí busco depende del partido también pero sí como que busco los ángulos para que me jueguen al revés y trate de buscar ese tiro también perfecto yo le preguntaba a Camila si tenía alguna jugadora que le gustaba ya dijo saca ¿tú? a mí me gusta Benjik y a mí también ahorita se ve es Vitolina ah muy bien me gustan bastante porque bueno es Vitolina más que todo porque sí veo como que disfruta y tiene como que esos buenos tiros o sea me gusta bastante su actitud es la novia de Monfils ¿verdad? sí bien chistoso me divierte verla también ahí entró un gran profesor Alberto Dalmagro que te voy a saludar aunque se enojen algunos amigos que saludan pero a ti te voy a saludar cuéntame hobbies te saco del tenis ah perdón vamos a ahí dicen Simona Jalep ¿qué te parece? sí también me gusta bastante porque pelea bastantes partidos y sí también es una de mis jugadoras favoritas y antes de preguntarte otras cosas te dejo en el tenis una poquito más ¿buscas copiar alguna alguna de las chicas de que ves? creo que podría ser entre Jalep y Kerber ¿qué les copias? me gusta su actitud de luchar cada punto o sea como corren a todas las pilotas y o sea su manera de llegar al contraataque y todo eso o sea me gustan las dos qué lindo ¿te gusta jugar en cancha rápida en arcilla en las dos? me gusta jugar en las dos me gusta jugar en cancha dura pero no entreno mucho en cancha dura entonces a veces eso me complica pero sí me gusto bastante cancha dura ¿y cómo es tu adaptación? cuando vas por ejemplo tienes a Estados Unidos o vas a países donde hay cancha rápida ¿te cuesta adaptarte? ¿cuánto tiempo necesitas tú? porque eso es muy personal del jugador para adaptarte de una cancha a la otra de una superficie a la otra creo que usualmente es rápido aunque ese sí me cuesta un poco más pero creo que cada vez lo estoy haciendo mejor y sí o sea a veces me demora dos días más o menos dos días te sientes bien si puedes jugar dos días sí sí muy bien hay preguntas si tienen un amigo o amiga si tienes algún sponsor sí yo hasta el año pasado estaba con Baolat pero este año ya no porque sí sí solo que este año yo a mitad de año me voy a la universidad entonces todavía no había logrado conversar bien eso pero o sea hasta el año pasó esto de con Baolat ok también Camila me decía que ya se iba a Memphis creo que me dijo creo que sí ¿y tú? yo me voy a Oklahoma University en Oklahoma que bien y te pregunto mañana le voy a preguntar a Romina pero ya todas están encaminadas a la universidad no sé si todas pero creo que Camila y yo ya estamos ya estamos adentro nosotras dos y tú Dana después te gustaría probar jugar profesional sí sí me gustaría y también durante la universidad voy a jugar torneos pero que también la universidad me lo permite entonces sí voy a tratar de mantenerme metida perfecto no sé qué está diciendo Alberto no sé un señor no 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 sé tú me ves bien ¿no? sí ah porque no no sé si se congeló la imagen no lo sé no bueno no bueno cuando cuando dice enfrentarán a un gran coach de Illinois ah claro el hijo es el coach sí 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 bueno sí es el hijo de coach de Illinois así es un gran coach Germán que no está pero le mandamos un abrazo qué sabes de la universidad de la universidad a la que yo voy en general ¿qué te han contado o sabes o has visto del tenis universitario aquí? bueno sé que compiten contra diferentes universidades si no me equivoco es durante una semana un poco más y sé que se juegan siete partidos cuatro singles tres dobles de ahí sé que tienes tanto clases ¿cuántos partidos? son siete si no me equivoco cuatro singles y tres dobles seis singles ah tres dobles tres dobles y seis singles ah son nueve entonces nueve pero como el dobles vale uno a veces en algunas divisiones el que gana dos de tres gana un punto entonces después los otros seis singles determinan y puede terminar cuatro tres sí correcto sí bueno ¿y te gusta jugar dobles? más o menos aunque ahora le he agarrado más gusto ahora sí antes no me gustaba tanto pero ahora sí sí lo disfruto más bueno te pregunto cosas que te saco del tenis por un ratito porque me gusta hablar ok ¿te gusta salir a pasear cuando vas a torneos salir por otras ciudades ir a comer afuera a comprar hacer compras? cuando estoy durante el torneo o sea cuando estoy en competencia no tanto prefiero mantener todo dentro del torneo o sea las comidas del torneo todo eso pero sí cuando ya pierdo sí me gusta salir a comer pasear entonces trato de balancear ¿y qué te gusta comer? ¿de otros países? ¿o...? lo que quieras lo que donde sea las pastas me gustan y la verdad es que creo que como casi todo entonces me gustan la carne pollo pescado pastas ¿te gusta comer bien? sí bueno y después películas por ejemplo ¿cómo te relajas la noche anterior si estás muy nerviosa para el día siguiente? la verdad es que yo no o sea me pongo más ansiosa pero la noche anterior del partido no lo siento tanto más que todo es el día mismo del partido que sí siento ansiedad de estar dentro de la cancha pero no sé creo que no hago así algo en específico o sea solo estoy en mi cuarto tranquila y pienso un poco el partido lo conversé con mi entrenador también ahí preguntan amigos amigas ¿cuántas horas entrenas por día y semana? bueno por día y ahí se saca la cuenta por semana sí más o menos cinco horas ¿cinco? sí porque hasta el año pasado antes de empezar los torneos porque yo me fui de gira entrenaba antes de ir al colegio en la mañana y de ahí en las tardes academia entonces ahí se dividían más o menos mis cinco horas ok y preparación física todos los días sí ok y tema mental psicólogo psicóloga sí venía entrenando la parte mental con no era exactamente un psicólogo pero es un entrenador que no es de acá de Perú y sí estaba trabajando conmigo mucho la parte mental y sí creo que mejoró bastante porque creo que lo he podido demostrar en mis partidos en este año muy bien ahora te voy a estudiar en tu conocimiento estratégico táctico ya si te toca una jugadora que devuelve todo que no falla cuál es tu juego cómo vas a plantear el partido creo que sería solía y tratar de traerlo de Nets y te gusta tirar drops sí a veces no lo hago mucho pero sí me gusta jugar drops o sea tienes la suficiente paciencia como para aguantarla y traerla a la red sí perfecto y tú subir a la red no mucho no tanto está bien bueno ahí trabaja en eso porque vas a necesitar en Estados Unidos atacar en la cancha rápida un poquito más además vas a tener que jugar dobles y el coach te va a pedir que subas a la malla sí trabaja un poco te lo recomiendo con todo cariño y respeto prepárate sí lo he estado trabajando perfecto y sí he ido mejorando porque ya siento más confianza para los dobles entonces sí ahí te van a poner en la red te va a agarrar el coach a pelotazos en la red te digo porque entrenan así en algunos lugares sí ok ahora te toca jugar con una pegadora de palazos ¿qué haces? creo que aguantaría y buscaría con ángulos cortos bolas cortas y abiertas aguantaría y esperaría a que me dé la oportunidad también de buscar ángulos o variar con slice y bolas altas ¿tienes buen slice? sí ¿tu revés eres derecha? ¿qué? ¿eres derecha? ¿right handed? ah sí y revés a dos manos sí ok y haces con una mano el slice sí perfecto muy bien muy bien ahora el otro estilo que te pongo te voy a poner dos estilos más te toca jugar con una que te tira drop te varía no te da ritmo te tira un palazo un ángulo una para arriba ¿ahí cómo cómo juegas? hay que contestar ya creo que podría ser no sé si tira slice buscar abrir la cancha y cuando tire bolas altas subir con swing volley y buscar winner muy bien y la última te voy a poner el último estilo una chica que te sube a la red todo el tiempo ¿cómo le jugarías? profundo bolas altas muy bien claro tratarías de que no suba la tendrías atrás sí tampoco tan altas porque si no ahí sí sube pero sí profundas y con una altura media veo que eres muy inteligente y tienes muy en claro y me gustó una cosa ¿cómo te tomaste el tiempo para pensar? muy bien ¿cómo se compone tu equipo de trabajo Dana? o sea tu entrenador preparador físico ¿cómo sería el equipo de trabajo? sí mi entrenador principal es Ricardo Ramos de ahí tengo otro entrenador que es Alberto Vilca también le hice en Canario de ahí mi preparador físico es Horacio Anselmi ¿Horacio Anselmi? o sea él trabaja en el gimnasio donde yo voy pero o sea él hace visitas pero el que me hace mi programa o sea él manda mi programa es un capo es un capo es un genio sí bastante bueno y lo hace mediante Alonso porque él va y viene a Argentina y justo iba a venir en marzo para o sea hacer a trabajar también pero se cansó o sea hubo lo de la cuarentena y todo eso de ahí trabajo con otro entrenador que es un suizo pero no le gusta o sea prefiere mantenerse lejos de las redes y o sea con el trabajo más que todo la parte mental dentro de cancha y eso sería creo que principalmente y si dijeras la parte más fuerte de tu juego y la parte que crees que tienes que mejorar más de mi juego creo que la mejor parte sería la física o sea no el físico o sea por fuerza sino porque creo que aguanto bastante los partidos y creo que también soy rápida y y tengo buen físico o sea para respirar y aguantar los partidos y creo que la parte para mejorar podría ser el de atacar un poco más y bolear más y meterme un poco más en la cancha fantástico cuando ibas creciendo soñabas con jugar tenis profesional decir quiero ser profesional sí o sea sí yo siempre quise seguir en el tenis y o sea no siento esto de ir a la universidad o sea no lo tomo como uy voy a dejar el tenis y solo me voy a dedicar a tal cosa sino como que también para tener otro plan en mi vida pero igual voy a mantener los dos y voy a seguir compitiendo en el tenis entonces y ahora que tienes 17 ¿verdad? sí sigue porque uno cambia de 12 a 17 no es lo mismo sí y es quiere ser actriz los chicos quieren ser policía bomberos jugadores de fútbol las chicas quieren ser actrices modelos bailarinas o deportistas bueno y después vas creciendo y vas le pasó a mis hijos fueron cambiando a los 17 años ya pensaban distinto tú sigues teniendo esa ilusión de te ves un día en Wimbledon en Roland Garros en US Open sí yo creo que sí y claro yo justo con la gira de enero y febrero me metí para los los Grand Slam Junior sí justo se canceló o sea se postergaron y Wimbledon se canceló pero igual como que me sigo preparando y sí espero algún día poder meterme a los cuadros de los de mayores de profesional ¿en algún momento que fuiste a algún país o algún torneo te sentiste intimidada te dio miedo decir uy acá me matan ¿qué hago yo aquí? ¿o no? no sé si tanto así pero creo que en el mundial 16 que fui hace 3 años creo más o menos 4 años yo recién tenía 13 y habíamos clasificado con las chicas porque quedamos segundas con Anastasia y con Almudena quedamos segundas en el estadounidense ¿no? y pues todas eran así fuertes grandes ya tenían 16 años entonces yo era así chiquita todavía y todas ya estaban metidas así 10 ITF top 50 entonces un poco creo que en ese torneo ¿por qué te parece? ya vamos unos minutitos más y te dejo te libero te agradezco nuevamente me encanta entrevistarte porque me pasó con Camila son muy inteligentes ustedes gracias se expresan muy bien el tema de de Sudamérica ¿viste? ¿por qué crees que no hay tantas chicas en el porque juniors siempre juegan muy bien y salen pero ¿qué pasa que después no tenemos ni siquiera una top 100 a veces en el WTA digo ¿no? no sé no estoy segura pero a veces puede ser la falta de motivación o de competencia porque creo que como dijiste a veces no hay como muchas jugadoras en juniors tampoco entonces como que no tenemos mucha competencia así dura todo el tiempo en los torneos y creo que muchas veces nos acostumbramos a eso entonces cuando vamos a un torneo no sé un grado 1 o un gran slam o sea nos choca o puede ser eso o no sé que se desmotean eso es muy rápido como que se pierde un poco el entusiasmo se desmotean mira porque yo creo que hay mucho talento tú sí yo también ustedes podrían tranquilamente yo veo jugar tenis acá siempre ustedes tienen un tenis hermoso y no veo pero después claro por ahí pasan otras cosas ¿no? y para sacarte nuevamente el tenis y cerrar me dijiste la comida me dijiste ¿verdad? que te gustó o no sí me dijiste ¿qué me dijiste de la comida? o no te pregunté las pastas todo eso nada especial ok la que me dijo sushi ¿me acuerdo? es este Camila me dijo sushi ¿te gusta el sushi? ceviche eso no o sea que ahí tienen que ir a comer en lugares diferentes si van juntas sí sí nos ha pasado es que que con Dayane también nos pasa que ellas quieren ir sushi y a mí no me gusta entonces está bien que respeten el gusto ¿a quién admiras en general en el deporte? no importa de cualquier deporte ¿tienes una figura que admiras mucho? creo que eso sería entre Roger y Nadal me gusta como es Roger o sea su personalidad porque creo que siempre respeta en todo momento y de ahí Nadal porque creo que son todo lo contrario o sea no en personalidades sino como que Roger es como que mucho talento también pero Nadal es como esfuerzo bastante esfuerzo entonces Nadal me gusta porque siempre lucha y nunca se rinde Muy bien ¿y alguna mujer? ¿alguna figura femenina que admires? Me gusta también Osaka Ah mira Osaka es Vitolina las dos y sí o sea creo que las dos respetan Osaka respeta bastante en los partidos y es una jugadora bastante tranquila y sí me gusta también su juego y si no jugases tenis ¿qué otro deporte jugarías? no sé o sea a mí me gustan todos los deportes entonces no sé no estaría segura la verdad ¿te gusta el fútbol? ya que en Perú obviamente es un país futbolero me gusta pero no soy tan bueno ¿de algún equipo? ¿sigues a la selección cuando juega eliminatoria? ¿te gusta eso? no solo a la selección a ningún o sea no sigo en ningún club ni equipo solo solo cuando jugaba a Perú ¿tú fres? ¿con los partidos? sí bastante a ver la pregunta que bueno le hice a a Cami y me respondió ¿cuál es el mejor jugador de Perú? de fútbol Paolo bueno para ahí está Paolo ídolo ¿no? porque todos eligen a Paolo muy bien sí y te gusta Messi ¿lo has visto a Messi? sí sí lo he visto también me gusta bastante ¿Messi o Ronaldo? Messi muy bien entonces no me gusta mucho Ronaldo seguimos conversando bueno Larita yo te agradezco mucho fue la pasé muy bien se me pasó rapidísimo te dije 30 minutos y bueno hicimos casi 40 espero que te hayas sentido cómoda y fundamentalmente respetada porque quiero darle a ustedes el lugar que se merecen gracias a ti Daniel por la invitación bueno les mando un abrazo a todos un gran cariño a tu familia gracias por vernos y después si quieres a las 8 pm de Perú voy a entrevistar a Tiago Tirante ahí ya perfecto ¿sí? así que muchas gracias Erwin gracias Alberto te manda saludos creo que has tenido mucha simpatía mucha dulzura y realmente fue un placer gracias querida mucha suerte gracias a ti te veo acá en la universidad gracias Paul hay que apoyar a las chicas a todo el mundo joven en mi espacio está todo el mundo no solamente los famosos y no me importa sinceramente te lo digo con cariño que haya 100 80 50 10 personas mirando lo más importante a mí me hace feliz escucharte gracias Igor cuídate mucho que Dios te bendiga gracias sí señor gracias ah dile ya le dije a a Cami que le diga a Dayana Dayan Dayane Dayane porque me faltaba ella y y no pero no quiere salir en televisión o no debe querer salir conmigo en televisión no no creo bueno listo listo no te preocupes cuídate mucho chau chau gracias chau a todos gracias nos vemos después bye bye